El saludo cordial es para el señor René Ortega, él es el representante de las familias beneficiarias del proyecto de vivienda digna. Don René, bienvenido, muy buenos días. Ayer tuvieron una nueva audiencia presidida por el magistrado Álvaro Montenegro Calvachi. ¿Qué decisiones se tomaron? Bienvenido. Ingeniero, muy buenos días. Saludos para toda la audiencia que en este momento también nos escuchan. Sí, ingeniero. Ayer estuvimos, sería ya la 14 reunión que se hace con el señor magistrado, el lector Armando Montenegro Calvachi, que es el magistrado del departamento. Y también pues algunos de los beneficiarios, porque como se habla que somos 100 los que hacemos parte de este proyecto de vivienda digna que hace en el año 2010, 2011, pues que se ejecutó. Y ayer pues la verdad que nos trajeron unas buenas razones, de a poquito vamos ya mirando la luz en el camino, porque ya por parte del señor magistrado, por parte de la Agencia Nacional de Tierras y por parte del Ministerio de Agricultura, nos han traído unas buenas noticias y también por parte de la Administración Municipal, que se viene también adelantando todos los procesos que se tiene que hacer para ver realidad la construcción de algunas viviendas y también el mejoramiento de viviendas. Las buenas noticias están relacionadas con el inicio de la construcción de algunas viviendas, como se había mencionado en las anteriores audiencias. Sí, ingeniero, pues había unos problemas que lastimosamente pues cometimos siempre los errores de que cuando compramos un lote o nos dan un lote los abuelos, los papás, siempre dejamos que la escritura la hacemos después, que la hacemos luego. Entonces, a ver, ahí eso pues ya venimos trabajando más o menos como año y medio, después de que salió la acción popular a favor nuestra. Y estábamos estancados con la cuestión de las escrituras. Entonces, gracias a la Agencia Nacional de Tierras, que por petición también del señor magistrado nos están colaborando para hacer ya la legalización de los predios, ayer nos dieron la noticia que pues ya hay 16 familias que están beneficiadas con la documentación por parte de la Agencia Nacional de Tierras, donde ya ellos van a hacer la entrega de las escrituras al Ministerio de Agricultura para hacer los primeros desembolsos. O sea, serían 16 familias que en primero de las 30, que son las 16 familias, ya tienen el visto bueno, ingeniero. ¿Les desembolsan entonces, dice usted, en 15 días los recursos para que se empiece a construir las viviendas? Pues sí, ingeniero. Pues según lo que nos comentó ayer el doctor Andrés Huérfano, que hace parte del Ministerio de Agricultura, que más o menos en 15 días estarían siendo los primeros desembolsos. Uno que tiene que ver para la construcción de viviendas nuevas, porque también en este mismo proyecto se maneja lo que es el programa de mejoramiento. Entonces, según el doctor Andrés, dice que pues vamos a iniciar con las primeras 16, que es construcción de viviendas nuevas, más o menos en unos 15 días que estarían siendo el desembolsos. Usted habla de 30 iniciales. Bueno, las 16 ya son viviendas nuevas. ¿Las otras 14 son viviendas nuevas o ya pertenece al grupo de mejoramiento de vivienda? No, ingeniero. Lo que pasa es que dentro del proyecto en ese entonces, en el 2011, algunas familias no les entregaron ni un material, no les entregaron ni un ladrillo, no les entregaron ni una varilla de hierro. Y entonces empezamos a depurar y dentro de esas 100 familias aparecieron 25. Y otras también, otras 5 familias que por la visita que se hizo de parte de la preplanación y la anterior administración, miraron que las viviendas que estaban también pues no eran apropiadas para vivir. Entonces, de parte de lo que tiene que ver con preplanación, dieron el visto bueno, mandaron a Bogotá, mirando que esas viviendas estaban en mal estado, entonces aumentaron 5 más para la construcción de las 30. Entonces, estábamos hablando de 25 y ahora ya se convirtieron en las 30. Perfecto, entendido. Las 30 entonces viviendas nuevas, 16 ya se inicia la construcción en unos 15 días aproximadamente y seguramente cuando ya cumplan con todos los requisitos serán ya, se realizará el desembolso por parte del Ministerio de Agricultura para las otras 14 viviendas restantes. ¿Es así, René? Sí, ingeniero, esa es la idea que se viene manejando y de aquí pues ya teníamos que, si Dios quiere, pues ya se siguen construyendo. Ya teníamos que ver con lo que viene, que son las 70 para mejoramiento. Bueno, y con relación precisamente a esas 70 familias a quienes se les va a mejorar la vivienda, ¿qué información entregaron ayer los funcionarios de las diferentes entidades? Pues, lo que siempre venimos comentando en las diferentes audiencias, sino que siempre nos hemos detenido por cuestión de la papalería, que la mayoría no tenemos, ¿no? De los 100, mirábamos que 60, 70 familias estaban, no tenían los documentos legalizados. Entonces, tenemos que seguir esperando para que ya por parte de la Administración Municipal, que se están haciendo los recorridos, pues ya miremos y que nos den la orden ante el Ministerio de Agricultura para ver la documentación, porque ese es el problema que nos ha tenido. Ingenieros, estamos detenidos es por eso, por la documentación que no se tiene por parte de todos los usuarios, lastimosamente, pues no tenemos las escrituras. Pero ayer, uno de los ingenieros contratistas, que ya están también ellos, ya están empapados de todo el problema, hizo en la consulta que, pues, que si no tenían el documento que era la escritura, entonces que sí puedan trabajar con la sana posesión. El señor Andrés Huérfano, que es el representante del Ministerio, dijo que sí, que como pues para adelantar el proceso, para que avancemos, iban a permitir que sea entonces con la sana posesión. Usted está mencionando de varias entidades, una es el Ministerio de Agricultura, la otra es la Agencia Nacional de Tierras. Y entiendo también que hay la vinculación a este proceso de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres, porque, pues yo creo que el Gobierno Nacional también debe garantizar que se realice la inversión en sitios donde no tenga riesgo y que la familia, pues, el día de mañana no vaya a tener esas dificultades. Claro, ingeniero. Es que lo que pasa es que, según tengo entendido, que el POT hace 20 años que ya en San Donado se lo ha vuelto a tocar. Entonces, San Donado aparece a nivel de zonas de alto riesgo, a nivel nacional. Entonces, como usted lo dice, ingeniero, pues, el Gobierno no le va a colocar un peso a donde hay zonas de alto riesgo, porque, pues, de todas maneras se pierde esa plata. Y más encima de eso, pues, Dios no quiera ocurrir un accidente, pues, entonces, esa plata sería mal invertida. Es por eso que también la Unidad de Gestión de Riesgo Departamental también nos anda haciendo el acompañamiento para ver dónde se puede construir y dónde no se puede construir. Bueno, y ya más o menos tienen identificadas algunas viviendas que de pronto pueden estar en riesgo o por lo menos los sitios donde se piensa construirlas o mejorarlas? Sí, ingeniero, hemos hecho un recorrido, un barrido por parte de la administración con la ingeniera Alejandra, con la ingeniera Merlin. Acompañándolo yo, por supuesto, también ha dado el doctor abogado Juan Pablo. Juan Pablo, se me va el apellido de este joven que también es abogado ahorita. Y ya hemos recorrido ya los lotes, los previos, donde se va a construir. Incluso hay algunas casas que se quieren construir donde está la casa anterior ubicada, pero sí miramos que hay zonas que no son combatibles para la construcción porque hay terrenos que se deslizan, hay parte que han hecho unos planos y tiene la parte alta donde se hicieron el plan, quedó súper alto el bordo, pues es tierra como húmeda y se puede estar deslizando eso. Ahí les dan la posibilidad de construir en otro lugar donde no haya ningún problema de deslizamiento o que tenga alguna dificultad, alguna amenaza. Han optado por buscar el lote en otros lugares, inclusive hay personas que prácticamente dicen, vea, nosotros no tenemos dónde construir y si la casita pues está en mal estado, porque la verdad que esas viviendas cuando las entregaron, las entregaron pues, como yo siempre he dicho, pues unas casas que no son dignas para vivir, unas viviendas que las dejaron a lo más que nunca simplemente por cumplir, no más. Entonces algunas personas dicen que pues que si les llega la ayuda pues que las tumban para poder construir dentro donde tienen la casita vieja, donde está la primera vivienda construida. René, ¿cuándo hay una nueva reunión, una nueva audiencia para continuar con este proceso que se ha convertido en un proceso emblemático a nivel departamental y entiendo que a nivel nacional? Sí, ingeniero, quedamos para la próxima audiencia con el señor magistrado y todos los que tenemos que ver ahí con el programa de la vivienda digna quedamos para el lunes, 17 de junio a las 3 de la tarde. Últimosamente pues, también ayer nos comentaba el señor magistrado que ya por cuestión de la edad pues él ya tiene que retirarse, entonces prácticamente nos abandonan este proceso, pero igual dice pues no dejen de caer el programa porque yo también voy a estar pendiente de allá afuera para que esto no se termine ahí, sino que construyamos y lleguemos a un término feliz porque eso es lo que nosotros queremos. Después de que hemos sufrido tantos años, hemos esperado que esto se haga una realidad, pues entonces ahí seguiremos trabajando para que esto se cumpla. Y el objetivo, pues el objetivo principal que todas las familias queden en una vivienda digna como supuestamente lo decía el programa de hace 2010, 2011, programa de vivienda digna que hasta el momento pues no se miraba ninguna vivienda digna conforme estaba plasmado en el proyecto. ¿Quedaron algunas tareas para las entidades y para ustedes, en el caso suyo, como representantes de las familias beneficiarias? Sí, por parte de la administración pues seguir viendo lo que tiene que ver con los permisos para la construcción o el certificado ambiental. Ellos también tienen que colaborarnos para seguir haciendo lo que tiene que ver el documento de la sana posesión. y tenemos que seguir recorriendo las 50 que nos quedan todavía, 50 y 50 familias que nos quedan por visitar todavía porque hemos visitado únicamente 20 de las 70 para mejoramiento. Y tenemos que seguir pues en estos días visitando a las demás familias que nos faltan en las diferentes veredas porque el proyecto pues es en diferentes veredas que están los usuarios o los beneficiarios. Don René, pues le agradecemos y también reconocemos todo su trabajo, toda su labor en representación de las 100 familias beneficiarias de este proyecto que pues se aspira en el menor tiempo posible pues ya quede finiquitado. Sí, ingeniero, la verdad pues no ha sido fácil, pero gracias a Dios al agradecimiento especial del señor magistrado, al abogado Armando, a las administraciones que pues han estado presentes durante esta acción popular que ha salido a beneficio de nosotros los beneficiarios. Vamos lento, pero vamos fijos, vamos seguros. Entonces el objetivo es que Dios quiera en este año se pueda ya mirar las obras todas, tanto vivienda nueva como mejoramiento también para las familias que quedamos en lo que tenemos que ver con el mejoramiento de la vivienda. Se supone pues que terminando este año Dios quiera que sea así, ya todos tengamos la vivienda mejorada y las personas que no tienen donde vivir también que tengan la vivienda digna conforme se merece todas las familias para poder vivir como tiene que ser dignamente nuestro municipio y nuestras veredas. Muy amable, le deseamos muchos éxitos en todo este proceso. Bueno, ingeniero, muchas gracias a usted y que tenga un buen día. Que Dios lo bendiga. Gracias. 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 Gracias.